Cuando asumió. Lo voy a sumar a Federico Zapata, que es analista político, consultor. Gracias Federico por sumarte y me gustaría un poquito, me bandí un poquito contando un poquito toda esta info más política. Después voy a mostrar unos números más de economía y demás, pero bueno, estuve hablando un poquito ahí en esto que se está conversando mucho ahora, del acuerdo Macri-Miley, e incluso, bueno, viendo algunos números, de nuevo, que maneja a Milley en todo caso, respecto a lo que está pasando con el humor social y demás. Pero no sé cómo estás viendo esto, y también me interesa un poco que analicemos un poco la confrontación, de que Milley evidentemente, algunos dicen, bueno, le salió mal y se mandó. Todo parece indicar de que buscó, digamos, la construcción de ese relato, ¿no? En la confrontación con el Congreso y ahora con los gobernadores dialoguistas. Y me gustaría un poquito tu visión de esta dinámica, ¿no? ¿Cómo andan? Un gusto saludarlos. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, sí, perfecto. Y gracias por sumarte al stream de... No, por favor, al contrario. Gracias a ustedes por la invitación. A ver, yo creo que es difícil analizarlo a Milley con las categorías con las que nosotros analizamos la política argentina en los últimos, digamos, 40 años de democracia. Porque es como una especie de emergente de algo nuevo que todavía no entendemos bien cómo se va a comportar, pero que nos da la impresión, por lo que vemos en el mundo, que es algo que vino para quedarse. En todo caso, es parte de una tensión entre algo viejo y algo nuevo, digámoslo de esa manera. Pero es difícil a veces analizarlo puro y exclusivamente con las categorías tradicionales. ¿A qué me refiero? Que a mí me parece que Milley, desde el 10 de diciembre de esta parte, ha hecho un esfuerzo sistemático por evitar conformar una coalición de gobierno siendo un presidente de minoría. O sea, ha hecho un poco al revés de lo que, digamos, un analista político convencional hubiese dicho que haga. Mirá, vos sos un presidente de minoría y los presidentes de minoría en América Latina, si uno ve los antecedentes, tienen vida corta. Color de Melo, Castillo... Entonces vos tenés que cooperar, abrir un sistema, construir una nueva coalición. Tenés dos alternativas, lo hubiese dicho analista convencional. Vos tenés la posibilidad de agarrar los restos de la crisis del sistema político y, sobre eso, como una especie de, como le dicen ustedes los economistas, cherry picking, hacer una nueva coalición, ¿no? Bueno, ahí estaba en su momento Pichetto, aparecía, digamos, aparecía la posibilidad de que Milley vaya hacia el peronismo, digámoslo de esta manera. Y estaba el pro, no juntos, el pro, digamos, ¿no? Que está como parece como condenado por la historia a entenderse con Milley en algún punto de la historia. Después discutamos esto. Y Milley, en su metodología de trabajo, lo uno puede ver, es que evitó las dos cosas, ¿no? Evitó una cosa y evitó la otra, porque daría la impresión de que, efectivamente, él está operando en la crisis del sistema político, pero que entiende que hoy su fortaleza es que ese sistema político no se reconstruya. Es decir, que si él se ve débil, o lo que uno tradicionalmente diría es un presidente débil, es para él una fortaleza de cara a su relación directa con la sociedad. Y es lo que le permite hacer esta especie de performance, digamos, en el sistema político que mantiene a la gente discutiendo su pelea con la casta, mientras él emprende un proceso de ajuste de los precios relativos, que si lo hubiese llevado adelante Macri o Massa, probablemente hubiesen tenido graves problemas. Pero como lo está llevando adelante un humano que se parece bastante a la clase media rota argentina de los últimos diez años, que ha sido bulineado, que está con furia, que se lleva las cosas, etc. La sociedad dice, bueno, como vos marcaste recién, por supuesto que esto es materia abierta, pero por el momento vamos a avanzar. Entonces, daría la impresión de que, con esto trato de redondear la idea, daría la impresión de que Milley tiene una hipótesis política en torno a lo que ha hecho estos meses, una suerte de metodología emergente de cómo Milley se imagina gobernando, que contradice los manuales de la ciencia política y de la política tradicional, y que dice, miren, yo en este contexto de crisis del sistema político que está en la Argentina, con la velocidad que me permiten las tecnologías, las nuevas audiencias digitales, las burbujas, etc., yo tengo que profundizar esto, yo voy a acelerar acá, este es mi camino, y en todo caso, es un camino arriesgado, si yo logro ordenar la inflación, vos lo planteaste recién perfecto, ¿no?, si es el que tendrá en su cabeza, si yo logro ordenar la inflación, que a mí me voltee la ley ómnibus, que me voltee el DNU, etc., todo eso me achica, pero me agranda la relación con la sociedad. Entonces, yo por ese camino puedo estabilizar la economía, puedo meter un plan de estabilización, vos de eso sabés mucho mejor que yo, veremos qué tipo de planta de estabilización es, y si yo logro eso, llego al 25 bien, y me da la impresión de que mi ley está pensando ahí en la alianza con el PRO, puede ser que la precipite ahora, digamos, pero me da la impresión de que si yo sigo esta lógica, Expos, construido Expos del 10 de diciembre para acá, digo, y quizás la alianza con el PRO, mi ley, digamos, la quiere postergar a después de tener, después de que alguna noticia buena le solidifique su narrativa con la sociedad, eso puede ocurrir, o puede, como vos bien estás marcando, que por las presiones él entienda que el momento de hacer la alianza con el PRO es ahora, Claro, pero ahí hay que encontrar, porque, pero mi ley no está viendo, no está viendo, Macri, viste eso que trascendió, que Macri veía que en marzo iba a haber una crisis, y que necesitaba rápidamente, bueno, Macri, los gobernadores del PRO, varios de Juntos por el Cambio, ven que eso se precipita con el naufragio de la ley OVNIUS, y que eso se adelanta, más la recesión que está golpeando, bueno, más los números, la caída del salario real y todo eso, entonces, dicen, bueno, que entre Macri, que ordene esto y que le dé gestión, y me parece también se inquieta el instalismo económico, es evidente, eso donde empiezan los editorialistas a decir, che, pero, antes eran todos unos cracks, y ahora le pegan a Pose, a Santiago Caputo, los ponen en la mira, dicen, bueno, que salgan y que entren los profesionales, los que tiene Macri para poner en el gabinete, yo creo que mi ley no está viendo nada de eso, esto que digo, mi ley dice, Macri es el pasado, yo soy el futuro, eso es textual, digamos, es así, digamos, mi ley tiene en la cabeza bien claro eso, y tampoco está viendo esa crisis, porque considera que el relato hoy es más importante, que todo lo que dije, digamos, que la inflación de hoy es a la cuenta del gobierno anterior, y cuando empiece a bajar, va a ser a la cuenta de él, y que hoy lo único que tiene que mostrar es que la motosierra, lo que dice, vengo contra la casta corrupta y demás, no puede mostrar otra cosa hoy, tiene que esperar a que, ahora vamos a ver los números del plan Caputo y demás, que básicamente, menos peso, más dólares, y eso está funcionando, vía la licuación, vía el cepo y la devaluación, eso es así, es una ecuación que está funcionando, en el medio, la recesión profundísima, si aguanta o no la calle, ellos creen que la calle aguanta, básicamente, mientras esté presente el relato, es decir, bueno, esto es para qué, para que la casta corrupta, deje de robar, y por eso lo estoy cortando con la motosierra, la verdad que la motosierra es mucho menor que la licuación, que está sufriendo la propia sociedad, pero si vos no le ponés la idea de la motosierra, que inicialmente un poco naufragó, porque si vas con los acuerdos con los gobernadores y todo eso, la motosierra, ¿dónde estaba, digamos? Era básicamente en los jubilados, en la licuación, ahora la motosierra puede decir, bueno, las transferencias a los jubilados, perdón, las transferencias a los gobernadores, los subsidios para, también para las provincias, la obra pública, le meto a la motosierra, ahora la pregunta que te hago es, si efectivamente, vos ves que, bueno, que eso de alguna manera tiene, se frizó, ¿no? Se me frizó Maxi a mí. Ahí volví. Ahí estás, ahí está Maxi, sí, sí, que eso tiene, y ahí te... Si mi ley, si mi ley se puede quedar con todo, yo no tengo la impresión de que mi ley esté pidiéndole el rescate a Macri, sino que, lo que estoy contando, que mi ley, al contrario, dice, lo voto de Macri y ya los capturé yo, digamos, y lo que tengo que hacer es, es perfeccionar ese acuerdo, digamos, al contrario, se quiere quedar con todo, se quiere quedar con el, con el electorado de Macri, con el liderazgo de ese espacio, hay algo también que es interesante, él dice, ahí tiene que haber una redefinición, lo venía diciendo desde siempre, redefinición ideológica, si piensan todo lo mismo, los quiero acá a todos, y aparte liderados por mí, y no por Macri. No sé si estás viendo eso, vos lo ves más como, que está pidiendo el rescate, lo que están pidiendo el rescate de Macri, es el instalación económico, no mi ley. No, no, yo coincido, por eso yo te decía, que si yo tuviese que aventurarme, y yo mirar lo que ha hecho, lo que puede ser una especie de método, mi ley, de estos primeros meses, yo no veo que hoy vaya a ir corriendo a los brazos de Macri, yo veo que hoy tiene, como vos marcaste recién, él configuró en el sistema a sus enemigos, esos enemigos le permiten, digamos, reactualizar en forma permanente, performar, actuar en forma permanente, y esto para él es muy importante, o sea, no es menor, constantemente recrear, esto que él llama la casta, que hoy son los gobernadores, o sea, en algún momento, digamos, fíjate que volvíamos a la hipótesis inicial, los gobernadores podrían haber sido los aliados de mi ley, y hoy, digamos, son sus enemigos, entonces a mí me parece que si uno sigue la metodología, a mí me, la impresión que me da es que él va a ir, por su todo o nada, su todo o nada es, lograr bajar la inflación, en rumbo al otoño, si él logra eso, la relación con la sociedad latina aceitada, y la, y en todo caso, ahí aparece otra pregunta, que si mi ley puede ordenar el sistema policial, puede crear un nuevo orden en la Argentina, que esa es una pregunta más compleja, que la pregunta que tenemos hasta el momento, al momento, lo que tenemos es, un, una, un, un liderazgo de un nuevo tipo, probablemente el primer liderazgo digital, que tenemos en la Argentina, en el marco de una tremenda implosión del sistema político, que está utilizando ambas dimensiones, para llevar adelante un plan de ajuste de precios relativos, y veremos su programa de estabilización, como si yo te decía Maxi, esto es posible, hace 10 años atrás, me decía Federico, vos estás chiflado, bueno, él lo está haciendo, entonces, la impresión que me da sobre, sobre esos antecedentes, es que él va a tirar para adelante, la, la idea de, de, de redefinir esto, de redefinir una, una relación, ahora bien, no me queda claro, si lo va a hacer, porque no sé si, si en la, si en la psicología política de mi ley, que es, que es tan diferente a todo lo que hemos conocido, está la idea de crear un nuevo orden, ¿no? O sea, en la cabeza de Kirchner estaba la idea de crear un nuevo orden, claramente, él creó un nuevo orden, digamos, después del reordenamiento de Dualde, él creó un nuevo orden, lo que no me da claro es que si mi ley es Dualde, en la secuencia, o sea, si es una especie de Reme Lenikoff, que ordena algunas cuestiones económicas, pero que después no tiene capacidad para recrear un nuevo orden, o si después de hacer esto, como decís vos, el tipo va por todo, ¿no? Y se queda, y construye un, un nuevo orden, en un sistema que está completamente implosionado, si construye el nuevo orden, claramente, ahí, hay una, hay un aliado natural, que va a ser el pro, digamos, ¿no? Después, con Macri, con Macri maquillado, camuflado, con Zunga, sin Zunga, con Toga, sin Toga, pero Macri está ahí adentro, digamos, el sistema de poder de Macri está ahí adentro, tarde o temprano, porque están condenados a entenderse, si a Millet le va bien, se los chupa, los agarra en una situación de debilidad relativa, y si a Millet le va mal, se lleva puesto a la sociología del pro, los hundas, entonces, ahora, condenados de alguna manera a entenderse. Pero Federico, mira, de todo esto empezamos a hablar hace exactamente una semana, cuando Millet lo que tuvo, fue una derrota muy grande, en el Congreso, de lo que era su principal plan, era la ley ómnibus, y digamos, y que era el corazón de su plan, eso, digamos, lo tuvieron que bajar forzosamente, se empezó a hablar, a ver cómo sobreviviría Millet a esa derrota, y en el medio, o inmediatamente después, él dice a los gobernadores, ustedes son unos delincuentes, ustedes son la casta, entonces, la pregunta es, si inversamente a lo que pasó con Dualde, cuando tuvo su crisis, y él recurrió a los gobernadores, para que los gobernadores en el 2002, los sostengan, acá no vamos a ver, después del feriado, a una liga de gobernadores, que van a tratar de, bueno, que Millet no se salga con la sucia, porque, digo, está bien, este análisis, digamos, político, a ver si logran bajar, este, en medio, una gran recesión, la inflación, pero bueno, los gobernadores tuvieron, una, no tuvieron, el envío de fondos, los llamados fondos discrecionales, hay un parate, digamos, de la economía, este, muy, muy fuerte, entonces, la pregunta es, si, si los gobernadores, que son, me parece, el polo de poder más importante, al que hoy está enfrentado, de Millet, no van a reaccionar, frente a eso, que estamos viendo, en un contexto político, donde Millet, lo que tuvimos hace una semana, fue una derrota, y una debilidad política, de Millet. No, no, eso sin duda, Claudio, porque los gobernadores, de alguna manera, son, ahora, los que van a antagonizar con Millet, o sea, Millet va a jutar a los gobernadores, ya eligió su blanco, fíjate que, Millet, hay dos silencios estruendosos, no habló de Macri, no habló del quillenismo, Millet, Millet habló de los gobernadores, o sea, Millet va a los gobernadores, entonces, los gobernadores van a ser los protagonistas, el sistema político, no se va, o sea, se puede reordenar de arriba, con Millet, o se puede reordenar de abajo, con los gobernadores, o sea, digamos, hoy ya, no tenés otra forma, desde donde ordenar, esta, esta, esta impresión, entonces, los gobernadores, como en la ajedrez, también juegan, o sea, los gobernadores van a jugar, por supuesto, ¿no? Pero bueno, Millet siente, que, digamos, él, digamos, la, la, el DNU, y el, y la ley ómnibus, le sirvieron como suerte de manifiesto comunista, o manifiesto libertario, de cara a la sociedad, la casta se los volteó, y, y entiende que, ahora él tiene un, un relato, para en todo caso, decir, bueno, vieron, como no me ayudaron, yo tuve que hacer esto, 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 digamos, los ponen en una situación muy incómoda, al, al sistema político, y el sistema político, siente que está al frente de un tren, que viene a 200 kilómetros por hora, y que, y le dice, o sos vagón, o te llevo puesto, entonces, los tipos tienen que decidir, si son vagón, o son locomotoras, y chocan, y bueno, esa es la dinámica política, que vamos a ver en los próximos dos, tres meses. Sí, y la evaluación es, es distinta, la que tiene el gobierno, la evaluación es al contrario, lo que dice mi ley, cuando dice, yo expuse a la casta, y demás, es decir, si él tenía hoy la, la ley ómnibus aprobada, con todos los incisos, y todas esas cosas, que insisto, para, para el tema de la estabilización macro, no, no tiene ninguna relevancia, si puede ser, para las inversiones de mediano plazo, la señal, de que el gobierno generó, que eso ven mucho afuera, acuerdos, consensos, para, para que se invierta en Argentina, porque tiene una mayoría, también en el Congreso, y que tiene, de ese aspecto, garantizar la gobernabilidad, pero para la macro, él va con la licuación total, es más, no paga el costo político, que había sido, muy grande, de mandar, ahí, la suba de retenciones, que eso sí, tengo entendido, que en Santa Fe y Córdoba, le significó, un costo político grande, eso es lo que, malentona a Yariora, y también a, a Pujaro, que dice, mirá, nosotros con las encuestas que tenemos, es más, y todas nuestras declaraciones, que vamos a defender, no solamente, al interior productivo, al campo, y demás, a las industrias, que tenemos acá, que pagan cero de exportación, y que querían que pongan 15, de retención a la exportación, muchas industrias en Córdoba, mucha industria en Santa Fe, tampoco paga el costo político, de dar marcha atrás, el impuesto a las ganancias, que es todo un problema, porque ahí hay un millón de trabajadores, que más allá de que, una parte grande, seguramente lo votó a mi ley, si eso da marcha atrás, es un golpe terrible, para ese sector, más allá de si la medida, era lógica, o era sensata o no, entonces, y mientras tanto, vas acomodando las cuentas, vía licuación feroz, muy grande, y ahora, la motosierra, a los gobernadores, que es menor, en relación a la licuación, que es lo que le está, cerrando las cuentas, entonces, me parece que, vale mucho el relato, en el mientras tanto, porque si no, todos le dirían, bueno, ya tenés los instrumentos, ¿qué pasa? que la inflación no termina de bajar, que la recesión se profundizó, el responsable sos vos, ahora, no solamente tiene, a favor, lo que pasa siempre, que van, tome ese gobierno, obviamente, todo va a la cuenta, del gobierno anterior, sino que además, dice, miren, y no estamos mejor, algunas cosas que dice, ¿no? En siete años salíamos, ahora necesitamos treinta, cualquier cosa, indemostrable, digamos, pero del punto de vista discursivo, bueno, es, y encima, no me dan todos los instrumentos, porque, si no, iríamos más rápido, y esto sería, menos doloroso, de lo que es, a mí me parece que eso tiene su valor, no sé, absolutamente, ahora, toda la dirigencia política tradicional, los gobernadores, el radicalismo, el peronismo no, no kirchnerista, todos están muy pesimistas, dicen, este la choca. Sí. Vos hablás también con ellos, vos hablás con ellos. No, 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 eso es así. Lo están esperando, lo están esperando, y dicen, no, no, esto, no, y cuando uno le dice, bueno, pero la inflación efectivamente va a bajar, y sí, me dice, pero, acordate del 2001, que había menos uno de inflación, y el tema era la recesión, el desempleo y demás. Yo creo que esta recesión no es exactamente igual, es decir, la gente no le alcanza para llegar a fin de mes, eso se profundizó violentamente, sobre todo sectores medios, que por ahí tienen algún resto, venden algunos dólares y demás para sobrevivir, el tema es, obviamente hay sectores informales que la construcción golpeó mucho, empresas que han despedido 300, 500, trabajadores de uno, tienen el fondo de desempleo, las empresas de la construcción despiden muy rápido y contratan muy rápido, pero todavía no es una pérdida de empleo masiva, generalizada, que al final del día es lo que todos ven en una recesión. No, no, yo coincido, yo creo que el problema que él tiene, a ver, yo creo que vamos a empezar por ahí, después voy al sistema político, porque vos fuiste recién al sistema político, yo creo que el plan de él tiene dos talones de Aquiles, el primero es, que es un todo o nada por bajar la inflación, o sea, digamos, si toda esta retórica y este performance, y esta polarización, hiperpolarización digital, con los gobernadores, contra la casta, etcétera, en septiembre, él no gobernó la inflación, yo te diría, se la lleva el viento esa palabra, entonces él tiene, es un plan, como es una persona adversa al riesgo, mi ley, claramente, entonces, todo su plan está atado a eso, tiene un telón, tiene un pequeño, la apuesta es que sea antes, que sea mucho antes la baja, sí, 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 no, coincido con vos, él tiene que, por eso dije otoño, pero digo, si en septiembre llegamos, y sigue peleándose con todo el mundo, pataleando, como una especie de troquita de derecha, pero no resolvió la inflación, bueno, está, el sistema político le va a picar el boleto, porque el tipo está cruzando la sierra a 200 por hora, en una moto sin casco, entonces, solamente este plan funciona si en el otoño, él logra empezar a moderar la inflación, ahora bien, todavía no entendemos, porque estamos tratando de descular la naturaleza, este experimento político en los argentinos, y en el mundo, porque están todos mirándonos los argentinos como un laboratorio, no entendemos, cuál es la estrategia de poder de mi ley, si logra hacer esto, después, y cuál es la estrategia de desarrollo de mi ley, si logra hacer esto, después, yo creo que, eso todavía es, materia de especulación, ¿qué está haciendo el sistema político? el sistema político lo fue, digamos, o el sistema de poder, llamámoslo así, ¿qué lo hizo? judicializó el DNU, la CGT, más lo que pudieron, y lo llevó al terreno institucional, la fuerza del cielo, la llevó a las fuerzas de la tierra, el parlamento, y le licuó el DNU. Ahora, el sistema político tiene un problema, tiene un problema de corto plazo, que para poder reconstruir una alternativa, necesita tiempo, necesita que mi ley no se les caiga encima, porque si mi ley se les caiga encima, bueno, ahí tenemos que ver qué es lo que hay parado en el sistema político. Esa es una pregunta básicamente por el vacío, no hay dos coaliciones como había antes. Es muy interesante lo que vos planteás, porque exactamente, claro, era así, desde el minuto uno, digamos, el kirchnerismo decía, bueno, mi ley no puede gobernar, ya estaba pensando en la ejecución, y los gobernadores, estos que ahora están planteados como enemigos de mi ley, son los que decían, bueno, ¿cómo vamos a hacer para sostenerlo? Para que efectivamente gobierne, y no esté ahí el kirchnerismo, pretendiendo no volver, pero pretendiendo, porque además necesitamos pagar los sueldos, necesitamos, en las provincias necesitamos también que haya estabilidad, a nivel macro y a nivel nacional. Entonces, esos gobernadores enseguida se plantearon como parte del mecanismo de estabilidad del sistema. Lo que pasa es que necesita, la política de tradición es... Te doy el ejemplo de Pujaro, Pujaro votó a... Él dijo, en el balotaje hay que votar entre más, hay mi ley, hay que votar a mi ley. Le preguntan en privado ahora, ¿y a quién votaría hoy? A mi ley, de nuevo. ¿Pero cómo a mi ley? Sí, sí, porque si hoy estuviera gobernando el peronismo, sería una catástrofe. Imagínense, con mi ley puede ser un gobierno de transición, hay que ver lo que sea, pero si hoy estuviera el peronismo para Pujaro sería una catástrofe. Dice, ya tendría, en Santa Fe tendría armada ya la sucesión, me harían la vida imposible y demás. Mi ley no tiene nadie a Santa Fe. Tiene una diputada ahí que ahora la defenestró el propio mi ley. No existe, no tiene ningún armado. Si no, para mí sería una catástrofe, no podría gobernar. Es que el sistema político le tenía más miedo. Al riesgo hegemónico de masa que al riesgo de anarquía de mi ley. Siempre le tuvieron más miedo al riesgo hegemónico de masa que al riesgo anárquico de mi ley. Lo que pasa es que para poder reconstruir el sistema político necesitan tiempo. Por eso necesitan que mi ley no vuele por los aires. Seguramente que habrá algunos trasnochados palaciegos que estarán viendo como en abril, mayo. Digo, pero todo eso, lo único que va a hacer es abortar la, porque lo que no tiene el sistema es posible volver para atrás. El otro lo escuché a Mane, que me pareció muy interesante, lo tomo, me parece interesante en ese sentido, que dijo, la sociedad argentina avanzó, ahora lo que hay que hacer es construir algo para adelante, dijo Mane, pero para mí con una buena lectura. El problema es que no hay a dónde volver. O sea, si hoy se cae esto, este tinglado que se está sosteniendo con ramas, todo medio delicado, el sistema necesita tiempo para volver a reconstruir una mayoría. O sea, por ejemplo, el pro afuera. Bueno, el radicalismo con los retos del peronismo. ¿Pueden armar una coalición con núcleo en la región centro? Bueno, eso necesita tiempo, necesita ingeniería, necesita encontrar una diagonal. O sea, no, no, no es que se hace un día para el otro. Si hoy se cae, probablemente se cae, se cae sobre un vacío político, ¿no? No tenemos el, incluso el peronismo necesita una cantidad de tiempo. El peronismo tuvo el poder hasta hace, hasta hace dos meses atrás y no sabía qué hacer con el poder. Lo tuvo cuatro años y no sabía qué hacer con el poder. Imaginate el nivel de discusión que necesita el peronismo para poder volver a entender qué hacer con el poder, porque el poder lo puede llegar a tener, pero tiene que hacer algo con el poder. Bueno, entonces a mí me parece que el, que el, que el tema de, de la velocidad de mi ley es que en su furia aceleracionista se termine acelerando su propia crisis. Y ese es un problema para mi ley y para el sistema político. Yo creo que al sistema político le conviene que mi ley, digamos, sea una suerte de rey Melenikov de este nuevo tiempo, que estabilice la economía argentina y que le dé al sistema la posibilidad de rearmar una nueva diagonal política alternativa a mi ley, para poder competir contra mi ley en el 25. Pero todo está atado con alambre, es como una, es una, la moneda está en el aire y con muchísima probabilidad de que esto, digamos, termine de la peor manera. Hay que decirlo así, sí, hay que decirlo así, pero digamos, pero no hay una salida fácil, yo creo que hasta los gobernadores están en una situación difícil. Claudio, ¿querés preguntarle algo? No, es que me parece que, digamos, lo que está planteando hasta ahora mi ley, yo vuelvo a lo que pasó hace una semana en el Congreso, mi ley se queda sin lo que él consideraba su principal herramienta, entonces lo que termina prevaleciendo es lo mismo que tenemos hasta ahora, digamos, el plan licuación que ya existía con masa, ahora en términos económicos se mantiene, nada más que, digamos, agravado, porque en el medio tuviste una devaluación muy grande, y bueno, y mi ley lo que está haciendo son parches, entonces la pregunta es si esto se puede sostener por largo tiempo, digamos, porque estamos todos mirando a ver si a partir, y en contra de lo que dice el propio Caputo, si a partir de marzo o abril va a ser necesario otra vez, o una devaluación o acelerar el crawling peg que vuelva a una especie de foja cero, yo no me atrevo a decir plan económico, por esta dinámica económica, porque así como están las cosas, digamos, es otra vez, es licuación, un acelerado retraso cambiario, y en un momento va a tener que definir, a ver si el campo liquida las divisas, porque si no, no hay manera de sostener la reserva, no hay manera de volver a un esquema de importaciones, que le pongan por lo menos un piso a la actividad económica, en el mientras tanto lo que yo veo es una profunda recesión, números en rojo, digamos, dramático, que un poco Maxi lo presentaba vos el viernes pasado, yo tengo ahí el dato adicional de que en las grandes cadenas de supermercados, enero terminó con una baja del 10, 12% en volumen, ¿no? Este, de menores ventas, entonces, sin un, para hacer lo mismo que venía haciendo Massa, pero, No, pero, pero, yo digo en términos de partes, No, no, pero yo no coincido, te acumulaste 7 mil millones de dólares en el Banco Central en dos meses, no, no, no es lo mismo, y te licuaste la base monetaria, digamos, y los pasivos monetarios del Banco Central, está mejorando el balance del Banco Central, digamos, no, no, no coincido, no coincido, estás haciendo lo mismo que Massa, no, 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 está bien, estás cortando, estás cortando la dinámica, digamos, después, si esto te lleva a un lugar distinto, si te aguanta la sociedad y demás, si es sostenible después en el tiempo, pero no, no, los números son bien claros, no, no, no es que, no, lo decía más tiempo para dar vuelta a la ecuación, digamos, no, yo digo, en términos de parches, no, de, está bien, pero, no, no, pero no, si después de semejante devaluación no conseguías que te liquiden divisas, pide el Banco Central comprar, digamos, y bueno, y bueno, así, el gobierno anterior lo vi, vivimos devaluando, pero permanentemente de un lado para el otro, y no acumuló un solo dólar en la reserva, no sé, algo pasó, entonces, no, no, hay un cambio de, si se quiere, de la política económica, hay un cambio de régimen controlado, por eso se mantuvo el CEPO, pero hay un cambio de régimen, querés ir a otro lado, digamos, un poco lo que planteaba en su momento Rubinstein, hay un plan económico, uno puede decir, bueno, lo que decimos siempre, que, que se podría haber coordinado de otra manera, entonces, no necesaria tanta recesión, tanta caída del salario real, que podría haber tenido, otro tipo de, de coordinación, en términos de la política económica, que no lo haga todo el trabajo, la devaluación, el ajuste fiscal y el ajuste monetario, sin ningún tipo de coordinación, entonces, cuanto más inflación tengas, mayor caída del nivel de actividad, digamos, pero bueno, pero claramente estás, en un proceso donde, ahora vamos a mostrar los números, el gobierno está preparando el terreno para, para efectivamente una estabilización, que pueda llegar a ese momento, pero está preparando el terreno para algo, digamos, en el gobierno anterior, lo que veíamos que no, era simplemente a ver cómo duramos un mes más, y ver cómo llegamos a las elecciones, y era obvio que iba a estallar en algún momento, está bien, pero Maxi, te hago una pregunta, y después volvió a estallar, después de que, de que cambió el gobierno. Pero te hago una pregunta, ¿es sostenible, lo que está haciendo Caputo, es sostenible, por ejemplo, cuántos meses puede dejar, sin enviar fondos, a las provincias, sin obra pública, pues la pregunta es eso, es decir, lo que están haciendo, es sostenible o no, digamos, si vos tenés más reservas, también es porque se achicó, se achicó la brecha. Lo que sí es seguro, es distinto a lo que hacía Massa, porque hay más, hay otra decisión, hay otra dinámica, totalmente distinta, es distinto. No, pero es distinto, digamos, por eso, acá hubo una gran devaluación, Massa devaluó, la diferencia de acá, juntaste reservas, juntaste reservas, porque se achicó la brecha, y estamos todos viendo, a ver si aguanta o no aguanta, esta brecha, donde está ahora, el 50, 60%, entonces, a mí me parece que es tan relativo, o para mí, por lo menos, es muy, muy menor, la diferencia entre lo que hoy existe, con lo que existía, es un equilibrio muy, muy endeble, pero por esto, porque... No, 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 hay una diferencia, bueno, yo creo, a ver, ahora tenés otro tipo de problemas, y de nuevo, pero no, es decir, me parece que, en todo caso, justamente, uno puede decir, bueno, Tumano, tienen otra decisión, yo creo que, el esquema que te dejó el gobierno anterior, no iba a ningún lado, digamos, que más así llegaba, tampoco podía seguir con el esquema de, veo si devalúo un poquito, veo si subo un poquito la tarifa, veo si, no va, estallaba, tenía otra crisis ahora en enero, otra devaluación más, es decir, se le escapaba todo, entonces, no, no podía seguir con esa, del plan durar, a ver cómo la voy a llegar, llevando, pero bueno, nada, tenías una pregunta, respecto a, a lo que planteaba Federico, digamos, ahora aquí, ahora van a ver los números, digamos, es decir, uno, uno lo que ve es que, es más, si en algún momento quieren dolarizar, y bueno, y tengo mucho menos pesos, porque están licuando todo, y la sociedad está aceptando, que se licúen las jubilaciones, que se licúen los plazos físicos, que se licúe absolutamente todo, y estoy acumulando dólares, en serio, en el Banco Central, y bueno, ¿cómo lo estás acumulando? Con Cepo, devaluaste 100, subiste el dólar 120%, y sí, sí, pero estoy acumulando los dólares, porque, porque claramente tenía que, que cambiar esa ecuación, donde tenía pasivos remunerado, y no remunerado, en el Banco Central, o una cantidad enorme, y no tenía ningún dólar, en el Banco Central, esa ecuación, está cambiando, y estás viendo, si preparando el terreno, para ver si en abril, cuando entre la cosecha, y demás, te dan los tiempos, para evitar otro salto de evaluatorio, ver si acelerás el crawling peg, que no importa, pero, claramente es algo distinto, digamos, es una movida distinta, las críticas son, che, se pasaron de rosca, porque era necesario, liberar absolutamente, tanto los servicios privados, hubo precios, que ya estaban adelantados, y que se volvieron a adelantar, eran necesarios, vos tenías un problema, de precios relativos, tenías atrasado el dólar, tenías atrasado los combustibles, tenías atrasadas las tarifas públicas, todo eso tenía que subir, violentamente, porque no tenías más margen, ahora, además, subieron todavía más los alimentos, subieron todavía más los medicamentos, un montón de cosas, que ya estaban adelantados, por eso la Argentina ahora está con un problema, que está caro en dólares, cuando, no era que tenías que poner todo caro en dólares, eso era después de un proceso, si estabilizabas, pero claramente trataste de salir de la dinámica anterior, usando algunos de los instrumentos que estaban disponibles, con el gobierno anterior, porque bueno, porque las restricciones eran muy grandes, pero bueno, no sé cuál era la pregunta política, digamos, no, no, yo le, la pregunta, aguanta la calle, aguanta la calle, eso, Federico, la cuestión es esa, en base a lo que vos, a los focus que vos hacés, es si notás justamente cuánto tiempo le puede dar la calle, la gente, a esto, a esto que estamos viendo, esta dinámica. bueno, bueno, a ver, voy a retomar lo de Massa, porque me parece que hay un punto para responder la pregunta, yo creo que Massa implicaba una vía al mercado más parecida al enemismo, el sentido que implicaba incorporar a los actores de la vida nacional, de las corporaciones, al sindicalismo, al empresariado, a un proceso de reforma. Mi ley claramente tiene una metodología diferente, y no da la impresión de que haya, por los dos primeros meses de gobierno, que haya sacado la conclusión de que lo que le permitió llegar a la presidencia, no es lo que le va a permitir gobernar, o sea, hasta el momento está profundizando lo que le permitió llegar a la presidencia, y él entiende que esa es la forma en la que la sociedad argentina hoy, esta sociedad digitalizada, en crisis, golpeada, rota, etcétera, lo puede apoyar. Y como le dicen, mira, si Macri quería hacer esto, iba a decir, no, este lo está haciendo porque es rico, etcétera, etcétera. Si lo quería hacer Massa, no, este lo está haciendo porque está aliado con los empresarios, con los sindicatos. En cambio, si lo hago yo solo, la sociedad con eso, que quizás me tolera. Me parece que esa es un poco su hipótesis política. Yo no sé si es correcta o es incorrecta, lamentablemente lo vamos a saber, porque siempre la política va analizando, digamos, lo que va ocurriendo. Pero él quiere atravesar el desierto como Moisés, digamos, él va a ir por esa vía. No es que mi ley, el núcleo duro sigue siendo el 30% en todas las cosas, pero el espanto, aparte grande de la casta política, es tan grande que eso lo que le permite es sumar para pasar el 50%. Exacto. Eso tal cual. Mirá, yo te invito a comer un asado. El asado está duro, Maxi, está duro el asado. Me voy a decir, bueno, ¿tenés cerdo? Bueno, bárbaro, que te doy cerdo. No, tengo arroz, dame el asado duro. La política es por comparación. Acá lo que él está logrando avanzar es porque no existe más el sistema político. Mi ley es el emergente del fin del sistema político y eso va a tomar tiempo en coso. Si la sociedad, las corporaciones claramente lo van a salir a torear, ya lo están toreando. Lo que pasa es que como las corporaciones hoy son actores no representativos de la totalidad de las burbujas argentinas, o sea, porque tenemos informales, tenemos clase media que está en crisis, que está fuera del sindicato, que está fuera de las empresas, etcétera. No son la totalidad de la vida nacional y las corporaciones, como no es el peronismo, la totalidad nacional y las coaliciones están rotas. Bueno, él va a acelerar en esa senda. Si la sociedad lo va a aguantar o lo va a aguantar, hoy no lo sabemos. Hoy, hasta hoy, hasta el último número que tenemos, tenemos que está aumentando mucho la imagen negativa, pero la positiva la tiene clavada en 45 puntos. Nosotros la tenemos en 45 puntos clavada desde que arrancó. O sea, el tipo no le bajó un ápice, la positiva. Tenemos una sociedad que se volvió a hiperpolarizar. O sea, como me preguntás por el DNU, por la ley, la sociedad casi está empatada. Uno está a favor, otro está en contra. O sea, casi que volvió. Él creó una especie de grieta que es yo y mi sociedad y mis leones contra las corporaciones, el Stalich, el círculo rojo. Esto no es novedoso. Esto, digamos, ya lo vimos en otra parte del mundo, ¿no? Lo vimos en Estados Unidos con Trump, lo vimos en Salvador con Bukele, lo vimos. O sea, no es novedoso. Son formas en las que la sociedad está democrática en crisis, están operando las transiciones productivas en el mundo. Bueno, si le va a alcanzar, es algo que hoy, hasta hoy, le ha alcanzado. Vamos a ver. Yo creo que por eso, para mí es fundamental el otoño. Yo creo que la primavera es ficción, la primavera. Lo que él necesita es que en otoño tener resultados palpables de la baja de inflación. Me parece que es un todo o nada eso. El tipo no tiene otra, digamos, por más que en otoño, si en otoño no le bajó la inflación. Y el tipo dice, che, vieron que estábamos en una pelea con la casta, bueno, ahora vamos a hacer una guerra nuclear a la casta, la gente lo va a sacar a patada. Porque él decidió jugar un pleno a eso. No se puso cinturón de seguridad, no armó su coalición, no amplió, no cooperó. O sea, él se enfrentó contra todo, salvo con su sociedad. Bueno, está jugándose un pleno a eso. Entonces, la pregunta, digamos, sobre la sustentabilidad social, que no tiene una respuesta hoy, pero yo te diría, se responde en función de cómo le va de acá a otoño. Si el otoño, el tipo no logró que su apuesta maximalista le salga, y está en una crisis. Después ya entra otra discusión, ¿no? Después entra la discusión sobre... Sí, pero los gobernadores, digamos, que no son diputados o los senadores que están en el Congreso, están gobernando justamente todos los días, con la sociedad que también los votó, le dio la señal de confianza. ¿Los gobernadores están esperando lo mismo? A ver si baja la inflación, o están esperando, o sea, a ver, mi ley no me haga la de enero, y empezá a mandar los fondos, digamos, como yo lo venía recibiendo, porque si no, no puedo pagar sueldo, no puedo gobernar justamente. No llego al otoño. Yo creo que lo que pasa es que yo creo que a los gobernadores, los gobernadores son nuevos, y esa es una cuestión que hay que resaltar. ¿Qué quiere decir que son nuevos? Que tienen que consolidar, así como mi ley tiene que consolidar la relación con su sociedad, ellos tienen que consolidar la relación con sus sociedades. Yo creo que los gobernadores hicieron una apuesta muy fuerte a que esa ley salga, porque esa ley implicaba para ellos recursos frescos para pasar al desierto. O sea, era decir, che, mi ley, nosotros te damos la ley, vos danos recursos frescos. En algún punto, eso que se rompió, implica que los gobernadores, así como mi ley va a atravesar el desierto solo, los gobernadores van a atravesar el desierto con problemas fiscales los primeros meses. Entonces los tipos tienen que estar, ahora tienen que ver cómo se dan vuelta y logran ordenar a las sociedades que ellos tienen que ordenar, porque la situación en las provincias es delicada, seguro que ustedes marcaron. Bueno, si se cae la actividad, se cae el ingreso bruto, no tenés ganancias. O sea, los gobernadores tienen un agujero fiscal hoy. Como no está la ley, que nos hubiese permitido negociar por la ley recursos, y los tipos están ahora en una situación delicada. Entonces, por supuesto que lo van a torear. Y además tienen un problema adicional los gobernadores, que es que este año van a tener el menor monto de coparticipación automática desde antes de Macri, desde antes de que Macri reconociera, viste, el 15% de evolución de ANSES, que iba de ganancias, y viste, hiciste un pacto fiscal para devolverle a las provincias después de los fallos de la Corte Suprema de Justicia. Y eso, ¿por qué? Porque los mayores aumentos de impuestos este año son de no coparticipables, de comercio exterior. El impuesto país, que voló, voló porque lo llevaron de 7 a 17 para todas las importaciones, con el dólar subiendo, y las retenciones. Entonces, eso baja mucho los fondos automáticos que van a las provincias. Exacto. Es un problema grave para los gobernadores. Es muy difícil, es muy difícil. Los gobernadores van a transitar, mirá lo que dijo Macri, yo coincido completamente, Miley va a transitar el desierto solo, pero con un ancla fiscal. Y los gobernadores van a transitar el desierto con estructuras políticas más sólidas, pero con un problema fiscal relevante. ¿Cómo se da esa pulseada? Bueno, esto ya, digamos, está abierta la pulseada. Pero quiero decirte que no es solamente Miley que tiene problemas acá, es Miley que tiene problemas, dificultad para transitar un desierto, un sistema político nacional que no existe más. Vos fijate que Cristina Kirchner salió de la discusión, Massa salió de la discusión, Larreta salió de la discusión, todos los que eran los grandes referentes de la política nacional están fuera de la discusión. salieron de la discusión porque ni siquiera se le pueden plantar, parar enfrente a Miley porque sería todo ganancia para Miley, digamos, ni siquiera pueden presentarse para plantarse discursivamente frente a Miley, ¿no? Pero además, Maxi, porque son sistemas de poder, pero no son ya más coaliciones. Entonces, Macri, ¿te ordena Frigerio hoy? Macri, ¿te ordena la totalidad juntos? Cristina, ¿te ordena Unión por la Patria totalmente hoy o en dos o tres meses tenemos Unión por la Patria y en tres? Hoy tenemos, no existe más el sistema político, ese es el gran contexto donde está operando este experimento tan radical y tan innovador a nivel internacional que es esto que estamos nosotros transitando. Así lo habíamos. Federico, y esto, digamos, no sé, te pregunto por las dudas si surge algo interesante. Miley aterrizó esta mañana. Este viaje que hizo Israel, pero sobre todo con el Papa, tuvo más de una hora, ¿le suma algo o se desvanece el análisis de su pira de una semana muy rápido en estas próximas horas? No, yo creo que son cosas que a él le suman, le suman, digamos, en su dimensión espiritual, en su construcción de su dimensión espiritual, que es todo un tema en Miley, su relación con la religiosidad. Yo creo que eso le suma, creo que el Papa lo haya recibido esa cantidad de minutos que lo tuvo ahí adentro. También, digamos, habla del Papa como jesuita avesado, es un tipo muy inteligente y evidentemente estaba interesado en conocer de qué se trataba eso. A Macri yo creo que no lo dio ni 20 minutos, a Miley lo tuvo prácticamente una hora sentado, quería como entender. Es un fenómeno global, hoy a nosotros nos llaman todo el tiempo de todo el mundo, nunca nos pasó, nos llaman de todo el mundo. Es un fenómeno global hoy esto. Entonces, yo creo que a él le suma, le suman en la consolidación de su perfil espiritual, que creo que hoy en una sociedad, digamos, en crisis con lo material, la espiritualidad es un punto, yo no la subestimo, no la desestimo, creo que es un componente y después, obviamente, en que le da, a diferencia de este sistema político, como estamos diciendo, que está tan parroquializado, estamos discutiendo intendente, gobernador, es un tipo que está dando vueltas por el mundo, que lo reciben con alfombra roja, Meloni, bueno, es parte de la nueva política que llegó en la crisis de la democracia, que llegó para quedarse, ahí lo tenemos a Trump, lo tenemos a Bukele, lo tenemos a Meloni, digo, esto llegó para quedarse, no sé cómo va a ser, pero hay un autor que hizo una cosa muy divertida que me causó gracia porque decía, lo más parecido a esto es la guerra de religiones, dice, entre los católicos y los protestantes, y si yo trajera un erudito de aquel momento histórico al presente, el tipo lo primero que me preguntaría es, ¿quién ganó? Y la respuesta es que apareció algo nuevo que coexistieron, que hoy coexisten protestantes y católicos, probablemente el mundo evoluciona hacia algo diferente que no implique ni una victoria total ni una derrota total del viejo sistema, pero estamos en el medio de esta licuadora entre el viejo sistema, la sociedad industrial, de los partidos políticos, de los liderazgos, etcétera. El Papa también, ahí me decía, gente que estuvo ahí y que lo conoce al Papa y que estuvo también estos días, que el Papa quiere contener, le pasó con Cristina entre 2013 y 2015, que la recibió, no sé, como seis veces, después, y alguien que estaba muy cercano al Papa, el Papa lo quiere como, nada, especialmente, digamos, que además es bastante anti-quillenerista esta persona, me decía, no, todos dicen ahora el Papa es quillenerista junto por el cambio y demás, lo único que quiere el Papa es contenerla y que llegue a diciembre del 2015, quiere acompañarla, lo peor que podría pasar para el Papa es que en ese momento decía que Cristina no termine su mandato, viste cuando estaba con el tema del movimiento destituyente, Mañeto. Tenía donde se decía cuiden la Cristina, ¿te acordás? Entonces, porque lo peor que le puede pasar al Papa es que haya una crisis en la Argentina de dimensiones, que era lo que pasaba con Cristina y me parece que a mi ley también lo enfoca por el lado de que lo abraza para tratar de contenerlo, para tratar también de, lo ve, más allá de sus formas y demás, que no es, no tiene la estructura del peronismo, no tiene la estructura de Macri y que necesita, digamos, ahí también esos apoyos y esa contención, ¿no? Sí, yo creo que él hace siempre eso, lo hizo con Cristina, o sea, intentó, la teoría del Papa era de alguna manera que él podía racionalizar al kirchnerismo, lo abrazaba y lo podía poder racionalizar, creo que a la luz de la historia eso no sale, o sea, pagó más costos que beneficios, creo que el Papa, el país con mayor imagen negativa o uno de los países debe ser argentina, es una persona amada en todo el mundo y en Argentina es una persona polémica, digo, creo que en parte por ese recorrido que hizo, creo que tuvo, pagó más costos que beneficios, bueno, acá está intentando de alguna manera quizás recomponer su relación con un sector de la sociedad que le achacó tan fuerte eso y por otro lado, como hoy me está marcando por su tecnicatura de trabajo, por el Papa trabaja así como un jesuita, está intentando darle, intentar ser un factor de orden en este proceso tan turbulento de la Argentina contemporánea, bueno, eso es su rol. Estabilización para Milley también, ¿no? Exacto, ese es su rol en el mundo. A Macri no, porque lo consideraba uno de los dueños, digamos, del establishment mismo, decía, bueno, más allá de las cuestiones ideológicas, fíjate que Milley aplicó un plan que si se quiere es más brutal el ajuste de lo que aplicó Macri, digamos, ¿no? Que el Papa o la Iglesia plantea ojo con los pobres, la contención social, todo eso, pero más allá de esas cuestiones me parece que está viendo esto que es la contención de Milley, la necesidad de que, ver si lo puede contener también hasta emocionalmente a Milley para, bueno, para que salga adelante con su gobierno y para que encuentre también el Papa planteado esto, ¿no? de acuerdos mínimos de gobernabilidad y de consensos, ¿no? en la Argentina. Totalmente. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Federico, gracias por sumarte ahí al stream de Hora Play en el feriado, ¿eh? Y te dejo ya podés cuidar a la chica que debe andar por ahí. Debe estar destruyendo todo el sistema de mi alrededor. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? 5 y 7. 5 y 7. muy chiquita, bueno, bueno, fíjate. Muy picantes, muy picantes. No, no, picantes, picantes. Todo bien. Estoy viendo un incendio por ahí. Disfruta el feriado. Un gusto charlar con los dos como siempre y con su querida audiencia. Un placer, un abrazo. Gracias, 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 ahí estaba. Federico Zapata, muy interesante siempre escucharlo, un hombre que conoce mucho también del mundo de los gobernadores, de Jar Jora, bueno, Pujaro, todo el mundo de los gobernadores.